Música en la bahía Música en la bahía ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Música en la Bahía Hoy estamos comenzando nuestro programa desde Ibiza, Restobar, aquí en Avenida Alem, 1260 de nuestra ciudad de Bahía Blanca Recuerden que siempre nos esperamos en nuestra fanpage que es Música en la Bahía Donde tenemos más de 8000 seguidores También en nuestro canal en Youtube que se llama Música en la Bahía Donde nos pueden seguir en HD por si quieren volver a repetir este programa O los más de 150 programas que ya están subidos a nuestro canal Recuerden que hace más de 8 años y medio que estamos con esta propuesta cultural musical para Bahía Blanca y la región Hoy desde aquí desde Ibiza, Restobar vamos a tener un dúo que hace temas propios y covers muy bien versionados Es un dúo acústico, se llama Guarda con Miguel y comienzan a sonar de esta forma Guarda con Miguel y comienzan a sonar de esta forma Guarda con Miguel y con el alumno Fue mamana All the fun things and I don't even know what But he's coming for you, he's coming for you All the other kids with the panda, kids you better run, run, run Outrun my gun, all the other kids with the panda, kids you better run Faster than my bullet, all the other kids with the panda Kids you better run, better run, outrun my gun All the other kids with the panda, kids you better run Faster than my bullet Daddy works a long day, he's coming home late, he's coming home late And he's bringing me a surprise Cause dinner's in the kitchen and it's packed in ice I've waited for a long time Now the slide of my hand is a quick pull trigger Now I reason with my cigarette I say your hair is on fire, so let you wait All the other kids with the panda, kids you better run, run, outrun my gun All the other kids with the panda, kids you better run, run, outrun my gun All the other kids with the panda, kids you better run, outrun my gun All the other kids with the panda, kids you better run, outrun my gun All the other kids with the panda, kids you better run, outrun my gun All the other kids with the panda, kids you better run, outrun my gun All the other kids with the panda, kids you better run, outrun my gun All the other kids with the panda, kids you better run, outrun my gun Surgió el verano 2012, salimos a tocar con unas guitarras acústicas y empezamos a tocar y vimos que tuvimos un feeling y así se armó la banda y cada uno venía de una banda diferente. Mi amigo dice que te llevará a casa, se sit en la calle y solo, él vive en el agua, pero nadie puede verlo, nadie puede escucharlo. Nadie puede escucharlo. ¿Los milos se conocían de antes, de amistad o se conocían a través de la música? No, nos conocíamos de antes de amistad y siempre hablábamos de hacer un proyecto juntos de la música porque teníamos los mismos gustos más o menos y salió esto que por ahora nos está gustando y bueno, como dijo él, o no sé si lo dijo, pero la idea es llevar esto a un nivel eléctrico con baterista, bajista e incluso tecladista, por ahí más adelante. Pero bueno, por ahora la banda está así, con un dúo acústico y bueno, hacemos temas propios, covers también, pero la idea en el futuro es hacer solamente temas propios. ¡Gracias! 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 La mejor opción para afinar y restaurar tu piano es Herberto Rodríguez, luchar con más de 30 años al servicio del músico, además reparación de instrumentos musicales. Consultas 488-1715, 488-1715. ¿Querés un instrumento? En Bahía Music los tenés a todos. Audio, iluminación, accesorios, stock permanente, representante oficial Yamaha. Estacionamiento propio, Bahía Music, España 76. Bahía Music, España 76. Estudio Jurídico Previsional, Doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de haberes, jubilaciones, discapacidades, pensiones, Drago 23, piso 2, oficina 8, teléfono 455-4999. Costanzó, sonido en vivo, giras de grupos y conciertos, shows, teatros, recitales, conferencias, festivales, fiestas empresariales y sociales. Celular 154-1208-95, 154-1208-95. Si necesitas un instrumento, no lo analices más. Tu solución es Pitágoras. Vanguardia en tecnología musical, atendido por profesionales. Tomamos tu usado. Drago 63, local 21 y 22, teléfono 452-3013. Viernes 21 de agosto, llega a Bahía Blanca, con su gira sudamericana 2015, Javier Calamaro. Si perdí la dirección, y estoy solo en este mar, alguien me... Javier Calamaro, en vivo. Gracias a Dios, que no creo en nada. Viernes 21 de agosto, en el Teatro Rossini. Conseguí tus entradas en Panelli, O'Higgins 250, o en el Teatro Mitre 225. Estamos juntos por última vez. Auspician, Chevro Bahía, Clínica de Ojos del Sur, Piso Viejo y Pascualela Refrigeración. Continuamos en Música en la Bahía y seguimos en el tendencial del dúo Guardaco Miguel. Esta noche y las estrellas no paran de brillar, en el cielo de tus promesas que me empiezas a arruinar. Es la vida que perdí cuando te fui a encontrar, que ya no ríes satisfecha cuando salí a asustar. Y no te mires al espejo, que sin tu mente ya está deshecho. No me ocultes tus destrezas, que te conozco más de una histeria. No me pidas más de lo que yo te puedo dar, no me pidas más que el mundo no nos va a esperar. No me pidas más de lo que yo te puedo dar, si cada vez que te sueño muero al despertar. Nos penetramos bien en lo que hacemos y nos complementamos también. Porque por ahí yo soy más de una cosa y él más de otra y juntos vemos que tenemos lo que es Guardaco Miguel. Yo creo que tenemos varios temas propios y con lo que tenemos yo creo que podemos salir a tocar y es más, por ahí tenemos más repertorio para eléctrico. Hoy lo hacemos versión acústica pero nuestros temas son más eléctricos. No me pidas más de lo que yo te puedo dar, no me pidas más que el mundo no nos va a esperar. No me pidas más de lo que Ginny se abusca. No me pidas más de lo que yo te puedo dar, no me pidas más de lo que yo te puedo dar, no me pidas más. Bueno, pero está bueno que la gente por ahí escuche la versión de un tema muy conocido que lo tiene en el oído, escucharlo en la radio, en un pendrive y bueno, escucharlo en otra versión que ustedes le ponen el estilo propio. Bueno, me imagino que si forman la banda o no deben tener ganas de grabar algún disquito, ¿no? Sí, sí, obviamente nosotros, o sea, la idea es más, estábamos pensando en grabar un videoclip ahora en las vacaciones de invierno. O sea, esto todo lo hacemos nosotros, nos grabamos nosotros y nos filmamos nosotros con unos amigos. Y bueno, sí, ¿por qué no en el futuro sacar un disco? Creo que tenemos bastantes composiciones nuestras que si bien alguna falta pulidas, obviamente con una banda y con todo, creo que estamos como para sacar un disco o cualquier material así para difundir. Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un peligro de condenados Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Los dos Si necesitas un instrumento No lo analices más Tu solución es Pitágoras Vanguardia en tecnología musical Atendido por profesionales Tomamos tu usado Drago 63 Local 21 y 22 Telefono 452 3013 Siéntase más seguro Confía en las exclusivas coberturas de Seguros Rivadavia Mega Plant Mega Premium Accidentes personales Hogar Express Hogar Plus Seguros Rivadavia Siempre más servicios Siempre a su servicio En Bahía Blanca Fitzroy 69 La mejor opción para afinar y restaurar tu piano Es Herberto Rodríguez Lutear con más de 30 años al servicio del músico Además reparación de instrumentos musicales Consultas 488-1715 488-1715 Viernes 21 de agosto Llega a Bahía Blanca Con su gira sudamericana 2015 Javier Calamaro En vivo Gracias a Dios Que no creo en nada Viernes 21 de agosto En el Teatro Rossini Conseguí tus entradas En Panelli O'Higgins 250 O en el Teatro Mitre 225 Estamos juntos Juntos por última vez Auspician Chebro Bahía Clínica de Ojos del Sud Piso Viejo Y Pascualela Refrigeración Nos metemos a la clínica del día Auspiciada por Pianolandia Casa de Músicos Un gran pianista de nuestra ciudad Es joven Pero la verdad que tiene un talento espectacular Se llama Fernando Romano Comienza a dictar una serie de clínicas De esta forma Hola Mi nombre es Fernando Romano Vamos a ver una pequeña clínica de piano Ahora en la primera Lo que vamos a ver Es la armonización de la escala mayor Lo que vamos a hacer es Por cada nota de la escala Tocar un acorde Un acorde de cuatro notas Eso sería La fundamental La tercera La quinta Y la séptima Siempre dentro de la escala mayor Entonces esto quedaría así El resultado de esto es que El primer acorde El cuarto y el quinto son mayores El segundo, el tercero y el sexto son menores Y el séptimo es disminuido Entonces este ejercicio hay que practicarlo con las dos manos primero Y pasarlo por todas las tonalidades Es decir, por todos los tonos Por ejemplo, vamos a agarrar otra escala mayor al azar En re mayor Y hacer exactamente lo mismo Bueno, eso es todo Espero que sea de utilidad Y nos vemos la próxima Bueno, recuerden que si quieren tomar clase de piano Estoy dando clase en la Academia de Pianolandia Así que comuníquense con la institución Y podemos combinar una clase El baterista Fernando Tomassini Usa por supuesto palos, platos y parches De Pianolandia Casa de Músicos Corrientes y Lavalle Teléfono 451-7082 Continuamos con Guarda con Miguel Desdivisa, resto bajo Y no me gustan las olas de soledad Y no me gusta que seas tan dramática Cada vez que pierdo algo Busco tu cara en la ciudad Desesperado voy siguiendo tus pasos Y al final no hay vuelta atrás Cada vez que empiezo algo Yo me pregunto cómo va a terminar Desesperado voy mirando al costado Y algo más voy a encontrar Aquellas cosas que me gustan de más Y no me gustan las olas de soledad Muchas gracias por venir a nuestro programa Música en la Bahía Ojalá les sirva también para hacerse conocer más Aunque sabemos que son ya bastante conocidos En el ambiente musical de Bahía Pero bueno, siempre es bueno que los vea otra gente Llegar a mucho público Al público masivo de la televisión Así que bueno, gracias y bueno, adelante Queremos agradecer el espacio Porque es muy importante para nosotros Y también para todas las bandas de Bahía Blanca Que quieren arrancar Es un espacio que lo agradecemos mucho La verdad Música Música Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Y porque no queda salida Porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Y quiero ser el único que te muerda la boca Y quiero saber que la vida contigo no va a terminar Ay, déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Bebiendo esta copa Y que no está tan rota Que no está tan rota Y quiero ser el único que te muerda la boca Y quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí Porque en esta vida No quiero pasar más un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero Por ti me muero y no quiero seguir a ser No importa tu edad Aprende guitarra con toda la experiencia De Fernando Medori Bahía Music, España 76 Bahía Music, España 76 Costanzó, sonido en vivo Giras de grupos y conciertos Shows, teatros, recitales, conferencias, festivales, fiestas empresariales y sociales Celular 154-1208-95 154-1208-95 Café Histórico Con más de 100 años Lo convierten en un verdadero referente histórico de la ciudad Conocirlo Shows, conciertos Presentaciones de libros Ciclos de cine Café Histórico Avenida Colón 602 Viernes 21 de agosto Llega a Bahía Blanca Con su gira sudamericana 2015 Javier Calamaro Si perdí la dirección Y estoy solo en este mar Alguien me... Javier Calamaro En vivo Gracias a Dios Que no creo en nada Viernes 21 de agosto En el Teatro Rossini Conseguí tus entradas En Panelli O'Higgins 250 O en el Teatro Mitre 225 Estamos juntos por última vez Auspician Chevro Bahía Clínica de Ojos del Sud Piso Viejo Y Pascualela Refrigeración Comenzamos a despedirnos de música en la Bahía Recuerden que estuvimos grabando todo el programa del día de hoy Desde Ibiza Restobar Aquí en Avenida Lén 1260 de Bahía Blanca El agradecimiento a la gente del lugar Por supuesto que nos facilita un montón de cosas Para que este programa pueda salir muy bien A toda la gente del equipo de música en la Bahía La fotografía profesional de ELS Fotografía de Liana Sabatini La imagen y dirección de Martín Chevalier Producciones audiovisuales La iluminación de Sebastián Gutiérrez y asociados Y el sonido de la empresa Costanzo Sonido Ambivo Gracias a nuestros productores publicitarios Recuerden que nos encontramos en nuestra fanpage Que es Música en la Bahía O en nuestro canal de YouTube Que también se llama Música en la Bahía Gracias a todos nuestros amigos auspiciantes y anunciantes Que nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, espero les haya gustado ¡Gracias!